Recuerdo cuando yo era estudiante que en alguna ocasión estaba batallando con alguna pintura que estaba realizando y pasó mi maestro de pintura y me dijo dale una veladura de gris y para mí no tuvo como mucho sentido eso porque yo decía bueno pues lo que he leído, lo que he estudiado es que las veladuras son colores transparentes que se aplican para saturar, para hacer que el color sea más luminoso ¿Cómo le voy a dar una veladura de gris a mi cuadro? Se va a apagar todo Pero dije bueno pues es el maestro, evidentemente sabe más de pintura que yo De hecho creo que le dije ¿Cómo le doy una veladura de gris? Y me dijo mira agarras blanco, agarras negro, mezclas un gris y le das una capa transparente Y dije bueno ok, a ver le voy a hacer caso Entonces hice eso, mezclé un gris así muy muy delgadito y se lo di a mi cuadro entero E inmediatamente vi un resultado increíble, se empezaron a salir unas tonalidades que yo en mi paleta no había podido combinar nunca Eso es un recuerdo que tengo así muy muy guardado en mi memoria de mis días de estudiante Y por supuesto cuando hoy me encuentro en una situación similar ya sé cómo resolverlo Por ejemplo en esta pintura a la hora de estarla trabajando algo que noté es que el color estaba como muy saturado, muy intenso Eso a veces es algo que noto mucho en los principiantes que saturan demasiado el color No sé bien por qué pase eso, o sea no sé si es simplemente como una falta de dominio de la tonalidad O puede ser el uso de fotografías, o sea como que las fotografías y más ahora que utilizamos imágenes que estamos viendo en monitores o en pantallas Como modelos, bueno digamos ahí los colores aparecen como muy saturados realmente muy artificiales O sea si vemos los colores de nuestra piel por ejemplo vamos a ver que son mucho más grisáceos Pero bueno por uno u otro motivo el principiante tiende a representar los colores de la piel con colores así muy vibrantes o muy intensos Y cuando tenemos un cuadro que tiene estos colores muy muy intensos muy vivos Podríamos aplicar una de estas capas de gris transparente para bajarle un poquito la intensidad Y tener un poquito más de control sobre los tonos Y ahora me van a decir pero dar una veladura de gris no va a ser que el cuadro se vea como cenizo o ojizoso o lechoso Y la respuesta a eso es que eso depende del valor tonal Ya habíamos platicado en otro video sobre como los colores corresponden a un valor tonal O sea si a una imagen en color le tomamos una foto en blanco y negro vamos a ver que cada color corresponde realmente a un gris Digamos si colocamos un gris que tenga un valor tonal adecuado es decir que no sea ni más claro ni más oscuro Sino que sea exactamente del mismo digamos de la misma luminosidad que el color que tenemos abajo Entonces no nos va a quedar ese efecto como lechoso digamos Sino que simplemente el color que está debajo va a restarse su saturación Y estas capas de gris también son útiles para representar los digamos las luces de rebote Que son como digamos en nuestras sombras hay veces que el ambiente refleja algún tono Si observamos algunos cuadros de grandes pintores vamos a ver que emplean este gris así neutral Sin nada de color sobre el lado de las sombras Por ejemplo en este cuadro de Anders Zorn vamos a ver que esta mejilla tiene ese reflejo gris Vamos aquí por supuesto él la está aplicando de una forma opaca cubriente No está usando una veladura una transparencia Bueno en este mismo cuadro podemos ver también esos grises aplicados aquí en la mano En estos pintores más modernos creo que es más evidente Por ejemplo esta es una pintura de Joaquín Sorolla Y vemos de nuevo estos grises así neutrales y directos aplicados en la mejilla que está en sombra Pero también sobre la barbilla Igual vemos en la frente y en la quijada que utilizó estos grises para representar justo los tonos de la piel Donde la piel toca el hueso ¿no? Que digamos son un poco menos rojizos esos tonos Por ejemplo si los comparamos con los tonos de las mejillas Vamos pero los pintores clásicos por supuesto que también utilizaban esta herramienta ¿no? Por ejemplo aquí en Vermeer vemos estos grises ¿no? De nuevo en las zonas de la sombra Igual para indicar estas luces de rebote Tanto en este como por ejemplo aquí en el brazo de la lechera Ahí vemos claramente los tonos de gris Y les digo no esto no es una grisalla que se dejó ver No 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 estos son colores que claramente están puestos encima ¿no? Ahorita vamos a ver otros ejemplos Por ejemplo aquí en Rafael bueno está aplicado de una forma muy muy suave ¿no? Muy integrado pero es claro este tono gris igual en las sombras ¿no? Ya nada más vemos aquí en la sombra más profunda como tiene un tono un poquito más pardo ¿no? Pero en la transición de la luz hacia la sombra hay definitivamente una tonalidad gris Aquí en esta figura de Rembrandt igual podemos ver aquí en el cabello como aplicó estos tonos grises Muy delgados que dejan todavía entrever un poquito los tonos oscuros que hay abajo Si digamos aquí se ve ligeramente como como lechoso ¿no? El tono cae debajo pero vemos que ese mismo tono que utilizó en el pelo Lo fue llevando hacia los tonos de la frente ¿no? Y también los aplicó en la quijada de nuevo les digo para representar estas zonas que están en contacto directo con el hueso Vamos estas zonas que tienen como menos capilares sanguíneos ¿no? Vemos esta figura del cadáver que fue claramente trabajada con estas capas muy muy delgadas de gris Aquí otro ejemplo bugueró lo mismo la quijada y esta parte de la frente Les digo aquí es muy muy evidente que esto no es la grisalla o sea que este gris está encima Alcanzó a cubrir un poquito ahí la ceja y un poquito arriba vemos que cubrió como un color ahí oscuro Que estaba más pegado hacia el cabello Y vamos o sea para mí eso nada más es evidencia de que este gris está encima ¿no? O sea que no es una grisalla La grisalla se ve muy diferente por ejemplo en este cuadro de El Greco De todas maneras aquí el Greco está utilizando el gris para lo mismo ¿no? O sea para darle tonalidad a su piel Pero aquí sí parece que es más bien un color que está debajo ¿no? Que no fue cubierto completamente por esta veladura como más anaranjada ¿no? Que le dio encima Digamos hay muchísimos ejemplos ¿no? Es cosa nada más de empezar a observar ¿no? A fijarnos y a ver estos tonos grises Les digo son capas muy muy delgadas de gris O sea no es una capa suficientemente cubriente Como para tapar todo lo que hay abajo ¿no? Sino que solamente les digo es eso para controlar como la saturación De un color que quedó muy intenso Por supuesto después de trabajar con estos grises Podemos de nuevo saturar por ahí algún tono ligeramente Que se nos haya pasado ahora de gris O sea la cosa es ir y venir ¿no? Hasta que encontremos como el punto adecuado de la tonalidad Vamos recuerden esto no es una fórmula O sea no es de ah pongo el gris y ya quedó mi cuadro ¿no? O sea vamos pongo el gris y si quedó pues así lo dejo ¿no? Pero por supuesto podemos regresar a recuperar un poquito más de color si hace falta Eso sería todo por este video Espero que esta sugerencia les ayude a mejorar en su trabajo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!